Hola, mi nombre es Fabián Méndez, estamos ubicados aquí en Sushi Alley de la sucursal de Avenida 14 Oriente, número 1414, Barrio del Alto, a unos pasos de Casa Guayo. En esta ocasión queremos presentarle el platillo que salió de temporada en esta sucursal, que es el Nogada Chili Roll. Este es una fusión de comida japonesa y comida mexicana. Y en esta ocasión especial nosotros decidimos hacer este platillo emblemático. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.